MISTERIOS SOBRE COM Si más comencemos con el vídeo, un hombre llamado Carmen Negro presentó su relato de haber actuado con un traje de gorila en la película original de King Kong. Fue citado en el Chicago Sun Times bajo un alias de Ken Roady. Diciendo que ganaba 150 dólares a la semana y nunca pudo llevarse bien ni con FireEye ni con Robert Armstrong, quien eran los protagonistas de la película. Y su relato fue bien aceptado. Más tarde el anciano de baja estatura. Ahora si con su nombre real. Carmen Negro se presentó cuando el remake de King Kong estaba en producción. Negro atrajo mucha atención del público. Como el hombre que fue conocido durante 25 años como el Hollywood Appeman. El periodista Bob Greene escribió sobre su supuesta participación en el King Kong original y otras películas. Usaron un muñeco animado para la mayoría de las secuencias del gorila, dijo Negro. Pero para todas las escenas en las que necesitaban a alguien que actuara como un gorila real, ese era yo. Estaba yo encima del Empire State Building, por ejemplo. Además. Negro dijo que King Kong no era el único gorila que interpretó en las películas. Gasté casi todo dinero para hacer mi traje. Se necesitaron 6 pieles de oso para hacerlo y me costó 3.500 dólares. Solo gané 7.000 dólares por King Kong. También estuve en Meek y Joe Young, Tarzan of the Appes, Tarzan y su compañero Yappeman. Interpreté a gorilas en unas 25 o 30 películas. Pero hice unas 133 películas en total, como especialista. Había un tipo en Hollywood llamado Charles Jarmer que quería el papel, pero no era muy bueno para ser un gorila. Parecía más un chimpancé o un orangután. Luego había otro tipo, llamado Van Horn, que quería el papel. Pero lo conseguí porque tenía un mejor disfraz. Para empezar y sabía cómo actuar mejor como un gorila. Había estado en África con Frank Wood, el gran cazador de animales, y sabía cómo caminaba un sim. Las afirmaciones de Negro de nuevo fueron aceptadas al pie de la letra por los medios. En particular por el periodista Bob W.N., quien entrevistó a Negro unas tres ocasiones e informó sobre su muerte en 1990. Sin embargo, los críticos de cine profesionales han señalado que no existen pruebas. De la carrera de Carmen Negro en Hollywood, aparte de sus propias palabras. Se puede desmentir que llamado Charles Jarmer y Van Horn nunca fueron contratados o previstos para King Kong. Y varios de sus papeles dichos antes por Negro. Pertenecen a ellos u otros actores. Su traje con piel de oso era en realidad Gorilla de Western Costume. Quien fabricó varios trajes de gorilas. Y según el interpreto a Kong escalando la cima del Empire in Stake. Pero una imagen desmiente esto. Esta imagen que muestra a un animador moviendo a Kong. Y si lo miramos más de cerca esta escena, se puede ver que es casi la misma silueta del muñeco. Y finalmente el autor James Van Isse se refirió a Negro como el Kong falso, y citó a miembros del elenco y equipo de King Kong que repudiaron las afirmaciones de Negro, incluida Fire Eye. Tal vez Negro estaba influenciado por las ilustraciones que mostraban como se hizo King Kong que decían cosas erróneas como animación y un hombre con traje de mono. Desde que se anunció el remake de King Kong Dino de Laurentiis le dio un mensaje. El público iba a ver un robot Kong de 40 pies de altura. Ya que Laurentiis quería competir contra House en cuanto a animatrónica. Carlos Rambaldi le dijo que sería imposible construir un animatrónico N de ese tamaño en menos de un año. Laurentiis no le hizo caso. Y Rambaldi hizo lo que pudo. La criatura terminada costó 1,7 millones de dólares. Pero en todos los demás sentidos, resultó ser una decepción. No podía soportar su propio peso y el poste de apoyo que le subía por la columna le daba una postura rígida. El rostro tenía algo de articulación y los brazos tenían movimiento limitado hacia arriba y hacia abajo, y solo fue usado 15 segundos. Pero este no sería su último fracaso. El año 1978, un año después del estreno de la película a nivel mundial, la cual fue en éxito. Se anunció que el animatrónico de King Kong iría a la Argentina. Luego de haberse desmantelado y empacado el animatrónico en los estudios de Los Ángeles, éste llegaría a Argentina vía Uruguay gracias a el barco Elma. El arribo del animatrónico fue transmitido en vivo por el canal oficial local Atk y su traslado a la sociedad rural y en algunas calles produjo un caos de tránsito. El show fue montado en una gran carpa del predio y se mantuvo en cartel durante 4 meses. King Kong la octava maravilla prometía al menos en los folletos, un gran espectáculo de luz, magia y titanescas luchas con King Kong como protagonista. Sin embargo el show solo consistía básicamente en bailes y números cirquenses. Un locutor iba relatando su historia y haciendo referencia a su mal carácter. Hasta ahí King Kong no aparecía pero podía comenzar a vislumbrarse su silueta detrás de un gran telón del escenario. Cuando la ansiedad del público iba creciendo, se escuchaba un rugido del simio y tras despejar el telón aparecía el animatrónico de King Kong encadenado en todo su esplendor. Allí podían verse a King Kong moviendo los brazos y manos, sonriendo y rugiendo. Se invitaba a los niños a formar colas y a realizarle algunas preguntas a Kong. Las cuales respondía con rugidos. Aunque ahí vía rumores de que hablaba. Finalmente un payaso hacía enfadar a Kong y tras romper el simio las cadenas, la gente era advertida por el locutor a abandonar el lugar y correr por sus vidas lo que daba al espectáculo por finalizado. Aparentemente, los adultos pensaron que el show apestaba. No solo era caro por el tiempo, sino que también tenían que hacer cola durante horas solo para un espectáculo muy mal organizado que duraba un poco más de 20 minutos. Por dificultades técnicas el show se atrasó un mes. Se hicieron excavaciones y muros de contención que permitieran ganar altura como para poder albergar a un King Kong erguido. Estas modificaciones hicieron que se perdiera casi todo el mes de enero, precisamente el mes con más turistas en la ciudad. Se complementó el show con números circenses y musicales que hacían que este durara más de media hora pero ahora costaba el doble. El turismo no acudió de la manera en que los productores esperaban. Muchos turistas ya habían visto el show en Buenos Aires y no estuvieron dispuestos a volver a pagar. King Kong La Octava Maravilla fue uno de los más grandes fracasos del espectáculo en la ciudad de Mar del Plata. Las demandas y las pérdidas de dinero comenzaron a los responsables del espectáculo. La gira debía continuar en Brasil. Los encargados dejaron el animatronic quedó primeramente al intemperie hasta que lo taparon con una lona. El clima comenzó a deteriorar ese el animatronic. No se supo bien su paralelo. Cada perdoa una cosa distinta. Por ejemplo un farmacéutico decía lo compró y puso su cabeza en la puerta de su farmacia. Otro rumor era que las ratas lo devoraron. Y la gente muy pobre lo había deshuesado para utilizar el hierro en la construcción de sus casas. Pero estos rumores son falsos. En relación termino en Glacil. Y regreso a Estados Unidos. Y no solo eso sería reutilizado para King Kong Libes. Quedando muy dañado. Pero Carlo Rambaldi lo repararía. Esta vez especialmente funcionaria solo para Tomás donde muestren a conjunto a los humanos. Y además crearon uno para la ID.com.